Nuevamente, Expograma abre sus puertas en Bayamo a esta feria tecnológica. El evento contribuye a potenciar el proceso de bancarización de la sociedad a través de la comercialización de diversos productos alimenticios mediante pasarelas de pago y el código QR. Hoy estamos acá ayudando, asesorando a la población a contratar el servicio del Boulevard del Transfermóvil, que es un servicio que está encaminado al mundo empresarial tanto a la forma de gestión no estatal como a la forma de gestión estatal. Y casualmente, lo que estamos haciendo hoy acá es contratando a todos los clientes que se acercan al recinto este servicio. Estuvieron presentes entidades provinciales, entre las que se encontraban las empresas cárnica, pesquera, comercializadora de productos agropecuarios, frutas selectas y los grupos empresariales extrahoteleros, así como nuevos actores económicos. Los compañeros que han venido a la feria han traído buenas ofertas de forma tal que en forma de combos o de varias compras únicas usted puede hacer un pago rápido y seguir para otro stand y ver las otras opciones que tienen los demás compañeros. Realmente a veces se nos hace difícil llegar a los cajeros, al banco, o no es efectivo. Sin embargo, aquí podemos comprar de forma más cómoda. No he tenido tiempo de recorrer completamente, pero hasta donde he estado, todo bien, todo organizado. Todavía hay insatisfacciones porque, por ejemplo, hay quien tiene en su teléfono transfer móvil, pero no tienen zona. Ya ahí no puedes comprar. La feria comercial tecnológica desarrollada en la ciudad Monumento posee como objetivo brindar oportunidades diversas de comercialización al tiempo que amplíe espacios de pago virtual y consolida el proceso de bancarización de la sociedad. En Gran Malia, Anet Pérez, Canal Cubano de Noticias.